con pasión e implica trabajar también en Puebla, en el norte, en el sur, en las juntas auxiliares, en el centro, en todos y cada uno de los puntos del municipio de Puebla. Hoy venimos aquí a arrancar esta pavimentación de la 117 Poniente dentro del programa de Mil Calles. Lo que habíamos iniciado anteriormente son las relaminaciones. Aquí vamos a estar iniciando pavimentación porque el diagnóstico seguramente ahorita nos comentará el secretario. Técnico que se realizó de esta vialidad es que ya se requiere levantar y, por supuesto, aquí además vamos a poner un pereto hidráulico. En esta vialidad, ahorita se encuentra, además, en pésimas condiciones, podrán ustedes observar, pero además cuando llueve, en verdad es intransitable. La cantidad de personas que llegan a trasladarse en este punto de la ciudad son más de 50 mil personas diarias. Y esta vialidad, la 117 Poniente, es una vía alterna precisamente al periférico que une con la 11, precisamente, 11 norte-sur de la ciudad de Puebla. ¿Qué quiero decirles a los medios de comunicación? Que continuamos con el programa de Mil Nuevas Calles. Esta inversión es de 13 millones 894 mil pesos. Es una inversión muy alta porque, además, del punto del periférico hacia la 11, la vamos a... Para este inicio de obra de construcción de pavimento asfáltico en la calle 117 Poniente. A recebo la presencia de las y los vecinos de las colonias San Francisco, San Miguel y Granjas Mayorazgo. En esta vialidad, ahorita se encuentra, además, en pésimas condiciones, podrán ustedes observar, pero además cuando llueve, en verdad es intransitable. La cantidad de personas que llegan a trasladarse en este punto de la ciudad son más de 50 mil personas diarias. La cantidad de personas que llegan a trasladarse en este punto de la ciudad son más de 50 mil personas.